¡Hola, Sir! ¡Hola, Sir! ¡Hola, Sir! ¿Cómo estamos, Sir? ¿Qué tal? Espero que la estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en el 24º episodio de nuestra serie de Desde Cero en Pixel Goon 3D. La sé, la sé hace dos meses que no subo la serie, lo siento. Pero ya tengo tiempo para abrir esta cuenta a la secundaria, ya vi todo lo que tenía. Ya abrí los cofres de módulos, ya recolecté lo poco que había aquí porque ya faltan 7 horas y recién lo hice. Así es que no tiene mucho sentido que recolecte lo de acá porque ya pasó, o sea, ya pasó de onda. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es, primero, probar algo que está en beta. O sea, algo que todavía no va a salir, al menos que la comunidad lo decida y que los desarrolladores lo prueben. Y para lo cual me pidieron que yo pueda testearlo, así que para lo cual vamos a testearlo en este video. Van a ver de qué trata, porque trata de un nuevo sistema de regalos. Esta idea lo vi en el canal de Mario Saurio, creo, así se llama. Es un youtuber de Pixel Goon 3D, recomiendo su canal, igual lo voy a dejar abajo en la caja de comentarios. Y yo vi su video y dije, mmm, qué chévere. Y los desarrolladores, luego de unas semanas, es como que dijeron, podemos implementar esto sí, pero primero hay que probarlo. Así que en este video vamos a probar esto exactamente, a ver si es que esta es una buena idea o no. Va a depender mucho de los desarrolladores si lo van a implementar o no. Pero vamos a ver en este video cómo es que funciona, porque Mel me acaba de hablar hasta hace unos minutos y me dijo que lo podía testear en mi cuenta secundaria. Así que lo vamos a hacer. Bueno, también antes quiero mencionarles que el pase de batalla recién lo abrí. Y es como que no tengo nada, porque recién lo acabo de abrir. Y no sé si comprar el pase de batalla dorado, no sé si valga la pena. Porque sí, tenemos cosas del nuevo lobby, pero no hay muchas cosas que me digan que compre pase de batalla. Porque las armas tampoco es que sean tan buenas, lo único bueno, diría yo, es el arma de categoría Mele que se encuentra por acá. Esto. Y muy aparte las palas, porque con las palas puedo recolectar armas en la galería para recolectar los cupones. Lo cual me beneficia bastante para poder obtener más armas. Pero esto lo vamos a ver luego, ¿ok? Ahora mismo vamos a probar este sistema de regalos. Yo voy a salir de la aplicación, voy a Discord y le digo a Mel que me ponga de una vez lo del regalo. Me va a dar cualquier arma, pero bueno, vamos a ver cómo es que funciona, ¿ok? Así que vamos a hacer un salto. Voy a entrar a la aplicación y decimos que ya va a estar este regalo, entre comillas. Así que vamos a hacer un corte. Bueno, sirvo disdodis, ya inicié el Pixel Gun 3D. Y miren esto. Este es una nueva interfaz, o sea, primera vez que veo esto. Porque solamente me comentaron, pero no me pasaron ningún screen. Y chécate, este se supone que es el nuevo sistema de regalos. No se sabe, ya les dije, no se sabe si se va a implementar. Solamente está en una beta. Y pues igual, voy a dejar acá arriba, en la parte superior derecha de la pantalla, una encuesta. Para que ustedes voten si es que les gusta esto o no. Si es que es una buena idea para ustedes o no. Así que pueden votar el sí o el no. Pero como vemos, por medio de este nuevo sistema, cualquier jugador va a poder donar o regalar armas a otros jugadores. Yo creo que esto es bastante útil por si es que un youtuber quiere, por ejemplo, regalar cierta arma a uno de sus suscriptores. Por un premio que ganó ganando una partida en Battle Royale. Por ejemplo, sería muy buena idea para ese tipo de casos. O si un amigo quiere regalar determinada arma por el cumpleaños del otro. Entonces, es como que le regala dentro al pixel de un 3D y pam, ya está. Así que, me parece una grandiosa idea. Como ven acá, acá me aparece que me acaba de regalar esta arma que es Frank Chepard. Que bueno, no es tan buena arma que digamos. Pero bueno, aquí está. Igual, ya la tengo. Creo que va a servir más para la galería y los cupones. Pero aquí está. Así que, nada. Qué chévere. Lo vamos a poner por aquí a aceptar. Y ya lo tenemos. GG. Ahora, vamos a pasar a verlo por acá a galería. Creo que ya lo tengo. Sí, aquí está. Vamos hacia abajo. ¿Dónde se encuentra el arma? Aquí está. Mira. Recoger 5 gemas. Ya les dije, no es muy buena arma. Pero aquí lo tenemos. Frank Chepard. Bueno, no Frank Chepard. Frank Chepard. Así que, vamos por acá a probarlo en polígono. Porque no es un monito, básicamente. Aunque ocupa una gran parte de la pantalla. Dios mío, con el lag. Pero mira cómo dispara, me. Qué chévere. Qué chévere. Y bueno, este sería el arma que me acaban de regalar. Más me hypeo por el sistema de regalos. O sea, what the fuck. What the fuck, men. Está muy buenazo. Pero espero que lo implementen. Espero que no solamente sea en plan de que, pruébalo. Y nunca lo implementan. Espero que lo implementen. Así que, nada. Pues, ya tenemos esa arma. Ya lo recolectamos en las gemitas en la galería. Ahora, no sé si comprar el pase de batalla. Me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Y yo me lo voy a pensar bien para el próximo episodio. Para si es que comprarlo o no. Pero vamos a cumplir los retos. Así que, vamos por acá al pase de batalla. Le vamos a dar a desafíos. Y luego nos dirigimos a desafíos diarios. Primero esto, ¿ok? Realiza 300 disparos con armas de categoría principal. Luego, batalla campal. Elimina 7 oponentes con arma de categoría pesado. Mmm. Va a estar complicado. Porque en el Battle Royale, de momento, hay muchos hackers. Ya lo estuve viendo. Ya estuve jugando muchas partidas. Es más, muchos de ustedes me dirán que hay muchos hackers. Porque sí hay muchos hackers. Hay demasiados. Tienen, no sé, un hack que les permite correr muy rápido. Y que tienen vida infinita. Porque por más que les dispares en la cabeza. ¡Pam! Ya se recuperan. Bueno, arena alcanza la oleada 10. Eso, ¿no? Es muy simple. Yo creo que los 300 disparos con arma de categoría principal está bastante bien. Pero, un modo de juego. Tenemos que escoger un modo de juego. Esto, ¿no? Porque es golpe de equipo. Y es con mira de francotirador. Mejora cualquier arma. Podría ser. Pero vamos a gastar mucho. Lucha en equipo. Juega dos partidas usando solo armas de categoría apoyo. No. Ese reto no me gusta. Golpe de equipo gana tres partidos. Ese sí. Se ve muy bien. Luego, elimina a 15 oponentes con un tiro en la cabeza. Va a estar complicado. Porque algunas de mis armas tienen efectos. Así que, matan más los efectos antes que las balas. Captura la bandera. Ganas tres partidos. Eso ya luego. Porque ya jugamos en los anteriores episodios. Gana cuatro partidos. También está fácil, creo yo. Elimina tres oponentes siendo invisible. Golpe de equipo. Gana tres partidas. El de golpe de equipo está como que dual, ¿sabes? Podemos sacar de acá bastante. Luego, elimina a 15 oponentes con un arma de categoría especial. Sí. Podría ser. Battle Royale, no. Battle Royale tampoco. Redadas, no. Redadas otra vez, no. Así que, yo creo que nos vamos a golpe de equipo. Vamos a ganar unas cuatro partidas, creo yo. Para cumplir tres retos de un solo tiro. Y bueno, para que vean las armas que tengo por acá. Para que chequen. Por aquí, tengo el sistema de destrucción. Que, bueno. Podría utilizar también la bestia primaria. Que es muy buena. Y queda muy bien con este skin. Pero vamos a utilizar el sistema de destrucción. Porque me dicen que lo han bufeado. Y si lo han bufeado, vamos a utilizar por acá bestia primaria. Que creo que compensa también con el daño. Como ya saben, de francotirador no soy muy bueno para apuntar. Pero vamos a seguir utilizando de momento el agujero negro. Y lo que tengo que escoger acá es más que todo el bombero. Porque con esto puedo hacer tiros en la cabeza. Ya que uno de los retos son tiros en la cabeza. O también podría ser con manos de cyborg. Porque, vamos, está en mítico. Pero creo que sería mejor en bombero. Para ya de una vez también subir a nivel 40. Y, pues, que nos den más cosillas, ¿no? Como premio. Y quizá podamos comprar un arma o algo. Así que, bueno. Vamos por acá. Golpe de equipo. Sin mayor dilación. Nos vamos a templo azteca. Y vamos a ganar tres partidas. Voy a hacer todo mi esfuerzo. Espero ganar. No sé si voy a ganar. Pero voy a hacer mi esfuerzo. Y, bueno. Tengo que comentarles también algo muy serio con respecto a la serie. Y lo voy a comentar mientras jugamos, ¿ok? A ver si es que me concentro. Tengo exactamente 3.000 copitas. 3.000 trofeos. What the fuck. Bueno. Estoy pensando en terminar de una vez la serie. No en plan de este episodio y ya. Sino unos 5 episodios más. Y finalizarlo. ¿Por qué Circa el? Porque ahora último que han sacado el nuevo sistema de... Dios mío. Los meses están yendo por ahí. Ahora que han sacado el último sistema de skins. Y toda esta cuestión. De skins. Mejor dicho. La última actualización de niveles de las armas. Es como que la cosa se pone un poquito más complicada. Porque nosotros iniciamos con un sistema diferente de mejoras de armas. ¿Por aquí está el men? No sé si... What the fuck. ¿Dónde está? O se habrá metido. Mira, está por ahí. Ok. Vamos. Que hay un nuevo sistema de nivelación de armas. Eso me molesta. Porque nosotros iniciamos la serie con un sistema muy, pero muy diferente. No era como que habían niveles de armas. Solamente es como que las mejorabas y ya. Antes también habían como que estrellitas. Y era muy diferente. Ahora es extremadamente complicado que alguien vea... Tome como referencia mi serie. Y diga. Pues voy a hacer esto y ya. Porque no es en nada parecido. Así que ahí está el lío. Dios mío. Con estos men. Nada. Que no estoy haciendo las kills que debo. A ver. Ahí está el otro men. What the fuck. ¡Pelea! Nada. No lo mato. Parece que el bombero está en muy bajo nivel. Y ni lo quema. What the fuck. A ver. Vamos a usar esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a saltar. Rocket jumping. Ya. Listo. En el aire. Qué rico, papo. Y estoy pensando. Terminar la serie e iniciar desde cero temporada número 2. No sé qué opinan. O sea. Creo que podría estar un poco chévere, ¿no? Iniciar desde cero otra vez. Pero utilizando el otro nuevo sistema de cuentas. Porque desde la cuenta principal puedes usar o puedes hacer más cuentas. Creo que eso estaría bastante bien. Dios mío. El men se estaba quemando. Muerto. Ya está. El otro. No sé si seguirá por acá. A ver. Vamos a chequear. Olis. En la cabeza. Eso. Qué rico. ¿Y el otro sigue vivo? ¿En serio? Lo han dejado escapar. Bueno. E iniciar otra temporada de desde cero. What the fuck. Con el men de allá. Lo mató. Mató a mi friend. A ver si podemos saltar acá. Creo que está campeando aquí. Eso. Muertísimo. E iniciar la temporada 2. Lo siento si es que estoy cambiando de tema. Y estoy hablando sobre matar a estos men. Pero es que a veces me gusta divertirme hablando. Pero bueno. La temporada 2 yo creo que va a estar muchísimo mejor. Va a estar mucho más ordenada. Cosa que la gente va a entrar y va a decir. Este men está con el nuevo sistema de la nivelación de los niveles. Cosa que va a ser más práctico para él tomar como referencia mi serie. Para que pueda hacer sus cositas tranquilamente. Y pueda decir. Bueno. Vamos a jugar. Tranquilamente. Y voy a tomar sus consejos. Para que podamos subir el nivel de las armas. Y ver qué arma es buena. Qué arma es mucho mejor. Porque básicamente lo que hacemos acá en Desde Cero. Es que yo les recomiendo. Y creo que a lo que más les importa a ustedes. Es que les recomiendo qué arma subir. Y sin la necesidad de que ustedes gasten plata. O dinero real. Solamente con lo que les dé el juego. Y Dios mío. Tremendo ataque de lag. Pero bueno. Solamente con lo que les dé el juego. Ustedes han visto que esta cuenta es solamente con lo que me da el juego. Aunque ahora último me regalaron un arma. Bueno. Esa es la excepción. Pero no voy a utilizar esa arma. Pero igual. O sea. Todo lo que nos dé el juego. Vamos a usarlo para comprar las mejores armas posibles. En determinados niveles. Por ejemplo. Cuando iniciamos. En los primeros episodios. La primera arma que me compré. Ha sido la plataforma de despegue de cohetes. Y es un arma que recomiendo bastante. Porque si causa gran daño. Y a la parte ayuda bastante. Para hacer el rocket jumping. Cosa que si te familiarizas con eso. Ya tienes algunas partidas ganadas. Ahora el men de por allá. No sé si va a seguir con su jueguito este. De querer hacer lo mismo. Dios mío. El otro que está mirando por allá. ¿Dónde está? ¿Qué locasión? Pero va. Ya tenemos nuestra primera victoria. Falta aún más. Y creo que debería también poner más módulos. Y ojo. También eso. También eso. Se me olvidó decir. Pero cuando iniciamos la serie. Desde cero. No había módulos. O sea. No había nada de módulos. Ahora creo que iniciar una nueva serie. Recolectando módulos. Desde el nivel 1. Sería más práctico. Y bueno. Nivel 40. Buen nivel. Por si es que no conseguiste el gran colega. Puedes comprarte esta arma de acá. Que es el cañón de circo. Y bueno. Armas buenas de acá. Creo que estas son muy buenas. Porque tenemos esta pistola. Que es creo campeón o algo por ahí. Pero es también buena. Y el un tiro. Que el un tiro. Usualmente mata de un tiro. Aunque ya lo mejore a mítico. Al nivel 55. En la otra cuenta. Y no mata de un tiro. En el cuerpo. En la cabeza sí. Pero en el cuerpo no. Eso es lo que no me gustó. Porque si se llama un tiro. Debería matar de un tiro. ¿No? Yo digo. WTF. Bueno. El siguiente team. Espero podamos hacerlo. Porque los men. Están con sus 5000 trofeos. Y eso es mucho. A ver. Vamos a intentarlo. Que mis armas tampoco. Es que estén en un gran nivel. Y los módulos tampoco. En la otra cuenta. Los tengo en nivel 4. Los módulos. Y una en 5. Y eso es lo que me da ventaja. Frente a otros. No sé si la gentusa por acá vino. No creo. ¿No? No creo que estén campeona por acá. Va. Vamos por acá. Y vamos detrás de ellos. Por acá creo que hay uno. Creo que vi uno. WTF. Creo que me vio. ¿No? Alice. Alice. Chicordilla. Alice. Chicordilla. Tiene una escopeta. Así que. Obviamente que va a querer que yo me acerque. WTF. WTF. Lo malo es que no tengo el módulo este. Para que aumente el área de daño. O sea. No lo tengo en máximo nivel. Me gustaría subirlo. Porque eso apoya bastante. Y más cuando es un arma de categoría pesado. Así que apoya bastante. Bueno. Continuamos por acá. Así que. Por favor. Me pueden dejar en la caja de comentarios. Que opinan con respecto a eso. Que. Si es una muy buena idea. De empezar nuevamente desde cero. Claro que. El actual. Tendríamos que subir hasta nivel. Que se yo. 55 o 45. Porque son los máximos. De momento. Así que. Tendríamos que hacer eso primero. Terminamos ese. Y luego le damos al otro. A la nueva serie. GG. Que rico. Solamente que hay algo que me está molestando un poquito. Que es la sensibilidad. Que no lo configuré. Ya que estuve sincronizando la cuenta. Así que por acá vamos a reconfigurar. Por aquí la sensibilidad. Que usualmente siempre lo hago. Lo utilizo por 80. 80 para mí está buenazo. Y la música lo bajo un poquito. Para oír los pasos. Porque. Es bueno. O sea. No todo. Pero más o menos. Para que puedan oír. Dónde está la gente. Mira. Por acá tenemos al chico ardilla. Muerto. Ya está. Me encantan las armas de tipo francotirador. Y que tienen área de daño. Creo que solamente hay 4 o 3. Son contadas. Y con las que puedes hacer rocket jumping. Solamente 2. Eva. O Eva. Y este. Que tengo acá. Que es el agujero negro. Porque hay otras que tienen área de daño. Pero que. Lamentablemente. No puedes hacer rocket jumping. Y es bastante útil. Porque. Si no quieres utilizar el arma de categoría pesado. Porque te hace daño cuando haces el rocket jumping. Por más que saltes. Entonces puedes utilizar esa gran alternativa. Que es bastante útil. Ahora por acá. Wow. Encito. Muerto. O sea. Ya de un tiro del sistema de destrucción. Y del agujero negro. Puedo matar a la gente. Pero me gustaría matar con el bombero. Porque es una muy buena arma. También me gustaría subirle a nivel mítico. O bueno. A calidad mítico. Y en nivel 55. Porque solamente se puede en nivel 55. Sería muy chévere. Ahora. Wow. What the fuck. No saltes. Es arma. La crematoria acampal es. Dios mío. Es muy muy letal. Vamos a quemarle lo más posible. Oh. Me dio. Confío en mi amigo. Confío en mi amigo. No creo que le haga. Ah. Que mira tú. Mira tú. Utiliza ese escudo para estar en el aire. Para mantenerse así. Sí. Porque he notado que con eso han podido salir fuera del mapa. Ahora. Mi friend está haciendo el rocket jumping. Con un arma de categoría apoyo. Sí se puede. Pero es la pistola nuclear. Creo que es la única con la que puede ser rocket jumping. Que es de categoría apoyo. Con categoría principal. No estoy tan seguro. Creo que no hay. Y el arma que tiene el tirador. Muy buen arma. Pero si es que lo tienes en nivel 55. Y si lo mejoras a mítico. Mejor. Hace unas kills tremendas. Al igual que las ametraolloras duales. Si es que lo tienes al 55 en mítico. Sí que lo haces bien rico. Ahora. Se están burlando por acá. Lo que vamos a hacer para ganar esta partida es simple. Lo que todos suelen hacer a lo largo de la historia del gaming. Campear. Puede que nos encontremos al men por acá. Así que vamos a aprovechar para matarlo de una. Para que no vaya por mis amigos. ¿Ok? Así que esperamos por aquí. Silenciosamente. Y hay que escuchar los pasos. ¿Ok? Me voy a quedar callado durante un rato. Quiero escuchar los pasos. Por allá vi uno. ¿Ok? Está saltando allá. Va. Por ahí creo que mi amigo mató al otro. Creo que el otro no tiene skin o algo. Porque solamente tiene al men por defecto. Ah. Por aquí está. Mira. Mira tú. Está haciendo rocket jumping. No le doy. Bombero. Muerto. Listo. Ganamos. Otra victoria más. Solamente una más. Y ya vamos a tener doble premio. Qué rico men. Y si hacemos una victoria más en cualquier otro modo de juego. Ya tenemos la otra también. Que va a estar bastante buena. Y lo bueno de tener el VIP es que como ven. Me da mucha más experiencia. Y así puedo subir fácilmente de nivel. Puedo llegar fácilmente a nivel 55. Claro que a veces no es muy recomendable. Por si es que quieres también practicar. Y como que recolectar experiencia. Ya que es necesario. Porque en los próximos niveles. Hay gente que sabe jugar mucho mejor. Y te pueden hacer el hijo. Así que nada. Sigo repitiendo. Lo de rehacer otra vez desde cero. O sea en plan de que vamos a tener que hacer otra serie. No sé por qué no aparezco ni siquiera yo. What the fuck. Esperando cuadros y ni siquiera estoy yo. Este es un error que suele haber. Pero ya está. Ya se arregló. Bueno vamos a jugar con este men poll. Y por aquí tenemos un troller. Y un anónimos. Increíble combinación. Se ve un tanto letal. Bueno y como ya saben. Yo estoy con mi skin de esta. De este terrorista. Así que. Puede que explote. Puede que explote men. De hecho podría explotar. Porque tengo como que la habilidad. En el arma de categoría pesado. En el sistema de destrucción. Esta de último juicio creo yo. En el cual si es que alguien me mata. Tengo cierta como que probabilidad de explotar. Y lo mata él. Porque tiene un 80 de daño. Lo cual es bastante. Wow. What the fuck. A ver saltamos de nuevo. A ver. Donde está la gente. Está por acá. Está haciendo rocket jumping. Dios mío. Los controles me están fallando. Pero igual vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Para quemarlo. Aunque sea. Porque ya tengo muy poca vida. Eso. Se distrajo el men. Por ahí hay uno. He visto. Creo que va a salir por allá. Lanzamos granadita acá. Nos curamos por acá. Y cargamos el agujero negro. Porque es necesario. Saltamos. ¿Estará acá? Que se yo. Oh mira aquí está. Muerte doble men. Muerte doble. GG. Ronda ganada. Unas tres más. Y ya la hacemos. Y bueno. Me estoy relajando. Porque también comencé. Ya con la semana de la universidad. Ya empezamos las clases. Y ni bien empecé. Ya también me están pidiendo exámenes. Lo cual es bastante mal. Lo me dio en la cabeza. Es arma. Y la cabeza es letal. Imagínate. Esta arma. Si lo mejoramos a nivel 55 en mítico. El rifle antihéroes. Yo creo que sí. Mata mucho más que esta. Que es el rifle anticampeones. Yo creo que mata mucho mucho más. Wow. El men está solo versus ese. A ver si es que lo hace. A ver si es que lo hace. ¿Dónde está? Creo que el otro ha subido arriba. Creo que está su arriba. Creo. Porque se escucha raro. Mira. Está atrás de él. Dios mío. Lo mató. Bueno. Intentemos de nuevo. ¿Ok? Intentemos de nuevo. Nivel 40. Que mis armas ya están desactualizadas. Y eso es lo que no me gusta. Que la mejora por nivel. Solo por un nivel. Cuesta un buen de monedas. Cuesta mucho. Cuesta sus 400 monedas. Y es como que. What the fuck le pasa a este men. Es muchísimo el costo. Por la mejora de nivel. Porque la mejora de 10 niveles. Por ejemplo. Si es que utiliza solamente gemas. Ya. Es un poco como que aceptable. Porque. Creo que te cuesta. No sé. Unas. ¿Qué sé yo? 100 gemas a lo mucho. Y sí. Lo sé. Que me mataron. Pero estoy hablando. Unas 100 gemas. 100. 120 gemas. Si no mal recuerdo. Sí. Así es lo que cobran. Para mejorar hasta nivel 55. Claro que si lo tienes en mayor nivel. Es mucho más. What the fuck con este men. Ok. En la cabecita. Por aquí va a salir el otro. Sí que lo sé. Tiene el cañón de circo. Muerto. Ya está. Ahora sí. Lo siento. Pero ahora sí tenía que concentrarme. Para hacer esa kill. Porque teníamos que ganar. Sí o sí. Porque ya llevan 2-2. Así que. No se sabe quién va a ganar. Vamos de nuevo. Pero vamos a tomar otra ruta. Voy por abajo esta vez. No puedo sorprender al men de aquí. Vamos a tirar una granada. A ver si es que da alguien. Vamos acá arriba. Puede que los men se estén campeando. Puede. Yo voy a campear. Ok. Voy a esperar a que alguien salga. Y lo mato. Y así. Y así es como va la cosa. Creo que vamos a finalizar. Esta serie en nivel 45. Si es que lo hago a 55. Ya va a ser el máximo. Y puede que sea un gran logro. Pero tengo que estudiarlo muy bien. Porque también es como que no dispongo de mucho tiempo. Y como ven estoy subiendo un episodio cada mes. Y un episodio es un nivel básicamente. Así que me tomaría como. Que se yo. Unos 20 episodios. Sería mucho. Y pues serían 20 meses. Y sería más de un año. Es mucho tiempo. Es demasiado. Ahora el otro está haciendo hace kills por mí. Ok. El otro lo mato para allá. Vamos a seguir campeando por aquí. A ver si es que el otro se atreve a venir. Es una buena forma de hacer kills. Pero un poquito troller. Porque el otro no se ha dado cuenta. Si no hasta luego. ¿Ven? Si es que se mueve mucho. Pues ya. Igual pueden hacer eso. Pero es una forma un poquito troller de hacerlo. Digo. No es tan honesta para el juego. Porque mira como reniega el men. Y por lo visto se desconectó alguien de su equipo. De su team. Vamos a tirar por acá esto. No le di. No le di rayos. Va. Vamos a salir por acá. Muerto. Ya está. Al otro ahora. El último. El troller. Vamos por el troller men. Que esta arma lo estoy utilizando poco. Está por acá. Está por acá men. What the fuck. Está acá arriba. Está acá arriba. Eso. En la cabeza. Qué rica kill. Madre mía. Qué rica kill. Cómo pude hacer eso. Me sorprendes a kill. En serio. O sea. Yo no sabía que le iba a dar exactamente en la cabeza. O sea. Yo dije. Le va a dar en el cuerpo. Y pues como que va a vivir. Entonces cambio de arma. Y lo mato en una. Pero. De un solo tiro. Qué buen arma el reflector. Qué muy buen arma. Bueno. Ya tenemos por acá las tres victorias. Ahora nos vamos a otro modo de juego. Para sacar mucha más experiencia. Yo creo que 80 experiencia. Si es que tengo una victoria en posición número uno. Yo creo que. Lucha en equipo estaría bastante bien. Porque es el modo de juego clásico de Pixel 1 3D. Así que vamos por acá. Ok. El nuevo mapa podríamos probar. Nueva Camelot. Y luego. Hackemate. Ok. Porque aquí en la serie es como que no hicimos la review. Porque son muchos mapas. Pero ya lo hacemos en el canal así sueltos. Con vídeos sueltos. Tampoco es que digan. Review del mapa. Y tal. Es como que subo un vídeo entero. Jugando en el mapa. Solamente a veces es como que juego en el mapa. Mientras hago la review de algún arma o alguna cosa. Así sí. Pero de otra forma. Difícil. Bueno. Por acá ya está cargando la música. Y ya estamos ya dentro del juego. Solamente que al principio siempre. Y esto sí les digo. Siempre me da un ataque de lag intenso. Ok. Ya se va mejorando creo yo. Porque me están cargando las texturas del mapa. A ver. Vamos a esperar un tantito más. A ver si es que mejora esto. Tenemos por aquí el botiquín. Bien hubiera escogido también lo que sería reflector. Pero. Me cuesta. Así que. Yo estoy ahorrando de momento. Dios mío. El lag que me está dando. Está bastante raro. No suele durar tanto. Eso sí te digo. No sé qué pasa en este mapa. Bueno. Sirbo disodis disculpen por el corte. Pero mi dispositivo ya no tenía más memoria para seguir grabando. Y ya le puse una SD card. Así que bueno. Vamos al modo de juego en el cual todos ganan. Batalla por tiempo. Bueno. No todos. Porque siempre solamente hay un ganador. Pero. Yo creo que vamos a hacer ese men. Y recomiendo muchísimo que se vayan arena mortal. Y recomiendo también bastante que utilicen eso. El VIP con el primer partido. Y se ganan cuatro veces más la recompensa. Es bastante práctico. Ok. Por acá vamos a matar a los pichitos. No sé dónde hay. Creo que por acá hay uno. ¿No? Bueno. Tenemos esta arma. Con esto hay que matar. Qué rico. Acá sí funciona el bombero. Como ven. Acá sí es bien eficaz. A ver. Si por acá hay alguien. Sí. Acá hay un zombie. Cargamos rápido. A ver. Que por aquí ha aparecido uno. Por acá hay otro. Vamos en segunda posición. Va. Ok. Vamos a usar esta arma. Porque ya nos mostró. Para cambiar. Shurikens. Ok. Muy bien. Oh. What the fuck. Más gente. Más gente. No. Que soy malo apuntando con esta arma. Vamos en uno. Eso es bueno. ¿Dónde hay más? Acá. Este man en la cabecita. Muy bien. ¿Dónde hay más gente? A ver. Que por ahí explotó algo. Al man de acá. Que estaba matándolo Arnold. Acá hay pajaritos. Acá hay un man en el suelo. Va. Por acá hay una plantita. Acá hay un demonio. Shurikens. Por si acaso. A ver si es que le doy a alguien. Le di uno. Que rico. Por acá hay otro. Cargamos. Y no sé por qué tiene esta textura el arma. Creo que es porque cambié el arma antes de que se acabe el efecto. Pero está bastante bien. Se ve muy bien el efecto. Chequense. Es como si tuviese el efecto ese de las armas de categoría principal. Ahora se fue. Porque obviamente este es el principal. Rayos. Carga. No. Es mi kill. No me quites las kills bro. What the fuck. Bueno. Por acá hay. Acá hay uno. Qué rico. De preferencia en la cabeza. Ya saben. Si tiene cabeza el objetivo en la cabeza. Porque hay otros que ni siquiera tienen cabeza creo yo. Acá hay un arrastrado. Va. Otro arrastrado. A ver. Ahora sí puedo disparar infinito. Bueno. Ya se acabó el efecto. Porque ya nos. Ya no nos deja cambiar arma. Vida. Shuriken. ¿Dónde hay más gente? Por acá. Eso. Dos de una. Qué ricas kills. Qué ricas kills. Le estamos haciendo bien rico. Damn Daniel. Que no le doy a este mago. Cabeza. No. No le doy. Pinche arma. No me gusta este arma. Porque es difícil de apuntar. Ok. Sistema de destrucción. Ahora sí. La cosa se puso sabrosa. Con esto. Muy buenas kills. Muy buenas kills. Qué rico. Shuriken. Eso. Muy bien. Ricos objetivos. Paps. Eso. Dos de una. Vamos en el puesto número uno. Sí. Vamos muy bien. Y están apareciendo más monstruos. Es lo bueno. Pero tampoco es tan bueno que digamos. Porque puede que nos ganen. Pistola ventosa. Acá es más complicado. Rayos. Porque esto dispara muy lento. A ver este. Muy buena kill. Shurikens por acá. A ver. Nos ponemos para que no ataquen uno de acá. Es mío. Muy bien. Rayos. Es que les dejo con poca vida. He notado eso. Muerto. En la cabeza de preferencia. Mago de acá. Va. Sistema de destrucción. Por acá. Muéranse. Y el super mutante que se ha parado. What the fuck, man. Va. Tengo shurikens. Donde hay bastantes. Acá. Eso. Cargamos. Por acá una. Por acá otra. Donde hay más gente. Bueno. Más monstruos. Por acá hay uno que se quiere esconder. No, man. What the fuck. Está nula. What the fuck. Ya se acabó el tiempo. Pero vamos en primera posición. Y logramos 12.000 puntos. 13.000. Qué rico. A ver si puedo más. A ver si puedo más. Uno. Vamos. Este más. Shurikens. Justo iba a sacar los shurikens. Pero. Mira tú. Primera posición. Qué rico. Y aquí vamos a obtener mayor recompensa. Eso. Qué rico. 60 experiencia. Muy buena recompensa. Con esto ya le hicimos mucho mejor. Y ye ye. Pues ya tenemos esas cuatro victorias. Y también tenemos los otros. Así que vamos a recolectar las recompensas. Y bueno. No fue un video tan entre comillas productivo. Que les dé tantos consejos. Fue más de jugar. Y de explicarles. Pues. De cómo va a ir la serie en un futuro. Y además de ello. También mostrarles. Con respecto a. Esto de. El sistema beta de regalos. ¿Sabes? Qué opinan de ese nuevo sistema de regalos. Yo opino que está bastante sabrontosario. O sea. Sí me gusta. Me parece una buena forma de compartir armas. Con quien no tenga. Si puedo hacer sorteos también. Sorteo. Sistema de destrucción. Por ejemplo. Y es como que el de regalo. Alguien. Un sistema de destrucción. Sería muy chévere. Así que nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Apenas. Si pudimos solamente un nivel del pase de batalla. Qué vergüenza. Pero. Bueno. Igual lo hicimos. Espero que les haya gustado muchísimo. Para la próxima. Pues ya tendré preparado algo mucho más complejo. Para que los episodios finales sean un poquito más divertidos. Porque creo que va a ser hasta 45. A lo mucho. Y pues ya veremos de ahí. Si sacamos un desde cero temporada número 2. Con el nuevo sistema de niveles de armas. Y galería. Y todo lo demás. Y los módulos también. Que es muy importante los módulos. Así que. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirwoodies. Cuídense mucho. Bye. 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 Chau. 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 ¡Gracias!